El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. En el programa del día de hoy los invitamos a que conozcan parte de la historia de nuestro municipio a comienzos del siglo XX. Personajes, costumbres y anécdotas, los comisarios, alcaldes y concejales, la instalación de la primera planta eléctrica y la llegada de la luz al pueblo en el año 1912. Martes Gordo, Cuaresma y Semana Santa. 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 el 30 de septiembre de 1945 y jesucita patiño una de las primeras maestras del pueblo el padre próspero fue muy apreciado en nuestro municipio en donde nunca ejerció su ministerio pero lo visitaba con mucha frecuencia el padre próspero fue secretario de sendas entidad creada por el presidente de la república general gustavo rojas pinilla la siguiente es una adaptación de crónica escrita por el padre próspero en el año 1965 hablando del támesis de hace más de 100 años eran sencillas las costumbres familiar y cortés el trato suave y abundante el pan y grata la vida en este paraíso tamecino con gusto acudo ahora el recuerdo que tiene la virtud en casos como este de iluminar el pasado y de reconstruir imágenes que jamás deberían borrarse pues bien por este tiempo año de 1912 gracias al empuje progresista de don eugenio hincapié se montó la primera planta eléctrica en cinco meses el maestro villita sabio empírico sin grados ejecutó todo el trabajo trazados planos tanques caídas de agua y anclaje de máquinas se ganaba dos pesos diarios lo que parecía excesivo en aquel entonces por su sencillez y espíritu religioso se ganó el aprecio popular el día en que debía iniciarse el servicio público ante la expectativa y curiosidad de todos pareció fracasar en su empeño 6 6 y media 7 de la noche y por más que movía switches y palancas y conectaba cables y apretaba tuercas y ponía todo el agua a la pelton aquello no funcionaba la luz no encendía pobre villita decíamos todos pero él tranquilo cambió la ropa de trabajo subió al pueblo entró a la iglesia e hizo la visita habitual al santísimo de regreso a la planta de 65 kilovatios que quedaba a unas cinco cuadras de la plaza a su primer intento brilló el milagro esperado de la luz efecto de su confianza en dios y ahí sí como dijo el popular marañas el día de la inauguración del alumbrado público en medellín el 7 de julio de 1898 ahora sí luna te jodites alumbrar a otros pueblos llegó la luz al pueblo y desde esa noche del año 1912 se cambiaron las velas por los focos y empezamos a disfrutar de la luz eléctrica como uno de los grandes inventos en la humanidad hasta ese día de esa época hablamos así mismo el de pasar por el puente boyacá en la vía que conduce al cementerio a veces crecía tanto la quebrada que atajaba el paso tanto a los dolientes como al cadáver el señor cura habló de eso en el púlpito e invitó a sus feligreses para que entre todos construyeran tan necesitado puente y La Señora La Señora se encargaron del trabajo principal que consistía en remover y acarrear miles de metros cúbicos de tierra, durante ocho meses en fatigosos convites lunes y viernes. Centenares de señoras, señoritas y niñas, organizadas en largas filas con canastos, poncheras, cestas y baldes, como abejitas diligentes y susurrantes, iban y venían sin descanso, llevando y trayendo los pesados materiales para terraplenar lo que antes fuera un ancho y profundo sanjón. Y ahí queda para memoria de generaciones este puente. Se construyó también el puente de pescadero para unirnos más fácilmente con las hermosas fincas cercanas al cartama. A su inauguración nos fuimos un mediodía de intenso sol. A caballo los señores y las autoridades, a pie los muchachos, sudando a mares, don Jesús López nos obsequió un vaso de sirope. Don Juan José Ríos nos entusiasmó con un discurso sobre el café. No habló del rojo grano oriundo de Etiopía, sino del néctar negro de los sueños blancos. Esas cosas no se olvidan. Se empedraron las calles principales y la espaciosa plaza. Ni hombre ni mujer, ni grande ni pequeño podía llegar al pueblo si no era trayendo a hombros una buena piedra. La vida ciudadana se desenvolvía dentro de la mayor sencillez. Había en la población un considerable grupo de señores que por sus ademanes y costumbres hubieran emulado a los senadores de la antigua Roma o a los lores de Inglaterra. ¿Dónde están hoy? Viven en nuestro recuerdo. Aureolados de cordial admiración, los niños y los jóvenes de ese tiempo los supimos venerar siempre, acatarlos y respetarlos. Si alguno de esos señores aparecía en la calle donde jugábamos o esperábamos la hora del estudio, todos guardábamos silencio. Ni gritos, ni silbidos, ni carreras. Hasta los juegos de corosos y trompos se hacían moderadamente porque cerca se hallaban señores de mucho respeto. No sucedía lo mismo con los cuatro agentes de policía que nos impedían jugar en la calle. Nos quitaban las caucheras y vigilaban con demasiado celo el mango de la plaza. Muchas veces al salir del rosario simulábamos peleas y desórdenes en alguna calle apartada, la del doctor Álvarez por ejemplo, y quemamos una o dos papeletas y allá volaban peinilla en mano y stroquis, que fue policía como 20 años, un tal Quirós, Víctor Pérez y Emiliano Jiménez, mientras tanto dos muchachos que se habían escondido en el templo trepaban al mango, se llenaban los bolsillos y hasta un taleguito preparado para el efecto, y después repartían la codiciada fruta entre los presuntos peleadores. A pesar de todo, admirábamos a nuestros cuatro comisarios, así los llamábamos en ese entonces. Los teníamos como unos héroes, cuando en ciertos zafarranchos que se armaban los días de mercado, acudían a separar a los enfurecidos contrincantes, en un santiamén desbarataban los tumultos, y a las buenas, si ello era posible, o a planazos con sus peinillas de 22 pulgadas, impedían a los enemigos hacerse mal, y acababan por ponerlos en manos del alcalde. ¿Y quiénes fueron por ese tiempo los alcaldes? No fue necesario traerlos de afuera. Don Rafaelito Mejía en varios períodos, don Emilio Franco, don Marcos y don Heraclio Patiño, don Aristides y don Antonio Aristizábal y don Julio Orozco. Quizás no conocían muchos códigos, pero sí tenían mucha honradez, gran sentido práctico y mucho amor al terruño. Con semejantes señores en la administración pública, con don Juan José Ríos o don Próspero Restrepo en el juzgado, o con don Adolfo Naranjo o don Jesús López o don Luis Fernández o don Eugenio Incapié en el consejo, quedaban asegurados el sosiego, el progreso y el bienestar tamecino. Y que no hubiera sido así, ahí estaba la dirección siempre admitida de los párrocos Giraldo, Ríos y Gómez, cuya voz se oía y acataba en todos los confines parroquiales. Las vacaciones fueron siempre motivo de encuentros y paseos inolvidables hasta Ítima, hasta Río Frío, hasta la Arcadia. ¡Qué cabalgatas, qué fiambres, qué alegría, qué unión de familias! Por el inmenso llano lentamente, arrastra el río su raudal de plata, cuya linfa purísima retrata el azul de los cielos esplendente. En la apacible margen las vacadas meditan silenciosas y del río en las ondas luminosas quiebra el sol sus ardientes llamaradas. Mediodía, el calor crece y más crece, la atmósfera de horno está tranquila. Allá una palma su penacho mese, y lejos una garza desaparece cual pañuelo blanquísimo que oscila. Y en tanto, en la enramada silenciosa, un destemplado acorde de guitarra semeja con su nota perezosa, el lírico cantar de la chicharra. El siguiente relato fue tomado de un escrito hecho por don Víctor Manuel Orozco en el año 1939. En el año 1912, el presbítero Jesús Antonio Ríos, cura párroco de este distrito, tuvo la feliz idea de dotar la incipiente ciudad de una planta eléctrica para el alumbrado de la población, tanto público como privado. Y en la reunión que de vecinos efectuó, se planearon las bases y nombraron para gerente de la sociedad y secretario tesorero respectivamente a los señores Eugenio Incapié y Maximiliano Gómez. Hasta su muerte, Incapié sirvió honrosamente su encargo y puso a disposición de la empresa no solo sus actividades, sino también su fortuna, influencia y no descansó hasta ver a su adoptiva patria provista de tan necesario y útil adelanto. Prueba palmaria de su interés por este adelanto de la ciudad de sus simpatías y patria adoptiva, es el siguiente hecho. En su testamento dejó una cláusula que dice Debo al señor Manuel S. Incapié 600 pesos que bondadosamente me prestó para acabar de pagar en Medellín las máquinas y enseres de la planta hidroeléctrica para esta ciudad. Y como el Honorable Consejo Municipal no ha podido legalizar el valor de sus acciones, este dinero es preciso para completar el valor inicial. Por tanto, ordeno que se active la consecución y de no obtenerse que se pague del valor de mis bienes. Sobran los comentarios, pues pocos son los individuos que graban los saberes que dejan para sus hijos con una suma tan grande. Y sigue diciendo don Víctor Manuel Orozco en su escrito Como la gratitud es una virtud que enaltece no solo a los particulares, sino también a los pueblos, me he preguntado varias veces, ¿no es justo que Támesis, que debe una mejora tan grande a Eugenio Incapié, le dé una muestra de gratitud? Creo que sí. Si el Honorable Consejo Municipal, por medio de un acuerdo, le reconociera los grandes servicios que le hizo este ciudadano modelo, haría una obra que a la vez sería muestra de gratitud y enaltecería a sus autores. Un retrato del oxiso colocado en la Sala de la Gerencia de Rentas Municipales sería suficiente hoy por hoy, pues además de este cargo, fue por un tiempo director de la escuela, juez municipal y personero municipal. El día 11 de marzo de 1917, murió este leal servidor de Támesis y sobre todo, cristiano sin tacha. Espere cuando regresemos. Aviso curioso publicado en la página 3 del periódico El Conservador, de agosto 2 de 1941, con el título Advertencia. Estás viendo Támesis TV La fábrica de gaseosas La Antioqueña, de propiedad de Carlos Eugenio Incapié, garantiza la bondad de sus productos. Se emplean siempre materias primas de alta calidad. Consuma chocolatina, la mejor bebida refrescante. Continental, el estuche de lujo para sus pies, en corte y perfección. Ninguno lo supera. Fabricante Bernardo Acevedo B. Támesis. Aviso curioso publicado en el periódico El Conservador, el 2 de agosto de 1941, firmado por Carlota Cuartas. Como tengo derecho a tener negocios o a trabajar con quien me provoque, por tal motivo se mantiene en mi taller Fernando Álvarez Montoya, y para las personas que tanto se mortifican porque tengo una cama en el local y que tantos chismes ha suscitado, les manifiesto que como nadie paga el arrendamiento por mí, puedo tener en el local lo que me venga en gana. Cuando en muchas ciudades el martes anterior al miércoles de ceniza era el último día de carnaval, en Támesis se hacía el martes gordo. Era un día de paseos de día entero, cabalgatas y caminadas a los ríos y quebradas, visitas a las haciendas en tierra caliente y fincas de tierra fría, con almuerzos, fiambres, sancochos suculentos. Era como el último día ordinario, preparativo para el comienzo de la cuaresma, que se tomaban como unos días de reflexión, con muchos ejercicios espirituales, para recibir con fe religiosa la llegada cada año de la Semana Santa. Como prueba de lo que acabo de mencionar, están estos testimonios fotográficos de la finalización de ejercicios espirituales en nuestro pueblo. Ven y escúchame un momento, oye las quejas de mi alma. Ven y escúchame un momento, oye las quejas de mi alma. Asimismo, la Semana Santa fue tradicionalmente hermosa como demostración de fe y espíritu cristiano en Támesis. Desde el Domingo de Ramos hasta el de Pascua, los pobladores vestían sus mejores atuendos, ni qué decir del Jueves y Viernes Santos. La procesión de los ramos y el canto de la pasión abrían las ceremonias. El Señor en su burrita, acompañado con los doce apóstoles, con sus largas túnicas de terciopelo, la banda Santa Cecilia hacía sonar sus tambores y brillantes instrumentos. Las procesiones conmovían por la piedad de sus fieles, los pasos diferentes para cada día, la resurrección de Lázaro, el Señor Caído el Marte Santo, la Virgen de las Angustias y los hermosos monumentos el Jueves Santo. Las más bonitas y multitudinarias, la del Viacrucis, que tiempo atrás se llamaba la Procesión de Once desde el alto de la sentencia. Esta bonita fotografía corresponde precisamente a la procesión del Viacrucis el Viernes Santo de 1955 y la del Santo Sepulcro, que era desde la Iglesia hasta la Capilla del Colegio de la Presentación. El sábado, la Procesión de la Soledad y el Domingo de Pascua, la Procesión de Jesús Resucitado, hermosa, desde todos los balcones, aleluyas, flores y serpentinas y la banda interpretando tradicionales y festivas piezas musicales. ¡Gracias! 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 Y con esto terminamos nuestro programa del día de hoy dedicado a Pámesis y su historia. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Les habló Carlos Alberto Incapié. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!